Leones de las ventas, señoras y señores, el libro de hoy titulado Los Leones de las Ventas, más bien te voy a decir el título real, es The Perfect Sales Force, The Perfect Sales Force de Derek Gatehouse. Los Leones de las Ventas, el título que yo le he dado, y es que los vendedores requieren ciertas características fundamentales para poder realmente ser buenos vendedores. ¿Cuáles son esas características? Pues bueno, quédate en este video porque te las voy a estar compartiendo. Sí, bienvenidos, bienvenidas a todos. Esto es El Club de la Mente, episodio 641 de hecho. ¿Quién quiere aprender a hacer un león de las ventas? Quédate en esta presentación completa. Primero que nada, ¿cuáles son los cinco secretos para poder ser buenos vendedores? Primero, ética de trabajo. Los vendedores grandes están siempre trabajando, están siempre prospectando, están siempre buscando oportunidades de vender más, no esperan a que la gente les llegue. Definitivamente los buenos vendedores siempre están buscando otro cliente, otro cliente, otro cliente, otro cliente. Yo no termino mi trabajo de entrenar a un vendedor, de entrenar a un león de las ventas, hasta que no está loco por buscarme otro cliente, buscar otro cliente, buscar otro cliente, buscar otro cliente. ¿Quién más está listo para recibir tu producto? ¿Quién está listo para recibir esta información que tú tienes? Saludos, Kevin, saludos, Oscar, saludos, Joel, Donny, Vale, gracias a toda la gente que se conecta. Entonces, ese es el primer truco de un súper vendedor. Nunca pares de buscar al próximo cliente, al próximo cliente, al próximo cliente. Mira, algo me parece muy interesante de los vendedores mediocres versus los vendedores súper exitosos. Los vendedores mediocres, la gente te dice que no y bueno, ya se empiezan a deprimir. Hay otro cliente que les dice que no y dicen, bueno, pues, ¿qué le voy a hacer? El mundo está difícil y las cosas, no sé cómo voy a pagar este mes de la renta y ya se acabó el negocio, ¿me entiendes? Simplemente porque alguien les dijo que no. Un súper vendedor, un león de las ventas, por supuesto que nunca hace eso. Siempre busca al próximo, al próximo, al próximo, al próximo, al próximo. Y como dice un famoso refrán de las ventas, si alguien te dice que no, simplemente es el próximo paso para el sí. Mientras más nos reciba, mejor, porque significa que ya viene el sí. Un león de las ventas siempre busca prospectar, 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 prospectar. Ética de trabajo. No son araganes, los mejores vendedores del mundo no son araganes, al contrario, son las personas más productivas de todas. Primer secreto de los leones de las ventas. Segundo secreto de los leones de las ventas, resistencia. Mira qué importante este. Los leones de las ventas pueden trabajar bajo presión, ¿sí? Muchas veces ahí diferenciamos a un vendedor mediocre de un vendedor tremendamente exitoso. Un vendedor mediocre, bueno, tú lo pones a trabajar en una sillita y dices, ay, no, yo debería tener una mesa ergonómica. Tú lo pones a trabajar en un celular que está quebrado y viejo y se empieza a quejar, etcétera, etcétera, etcétera. Te puedo decir, uno de mis vendedores hoy en día, mi máximo vendedor hoy en día, tiene un celular súper quebrado. No, ya no lo tiene. Le compré, de hecho, otro aparato diferente. Le compré una máquina, una tableta de este tamaño, tablet, iPad, no sé cómo se llama eso. ¿Por qué? Porque obviamente cada vez está mejor y mejor y mejor y mejor y mejor en las ventas. Pero durante meses tuvo un celular de este tamaño, un iPhone 6, quebrado. Todo quebrado, apenas se miraba a la pantalla y con eso llamaba y con eso vendía y con eso vendía más de 20 mil dólares en los cuatro meses. ¿Por qué? Porque los leones de las ventas son resistentes y no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación, encuentran una solución para vender más. Que tengan una mesa quebrada, una silla quebrada, que no tengan lápices, que no tengan lapiceros, no es impedimento para vender. Si eres un león de las ventas, nada te impide vender. ¿Por qué? Porque lo que tú estás buscando es éxito, no estás buscando comodidad, no estás buscando que todos te traten bien y ser feliz. Estás buscando grandeza, estás buscando orgullo, estás buscando resultados. Eso es un león de las ventas, una persona que está en constante crecimiento y búsqueda de más, 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 más y más. Entonces, por ahí podemos ver un montón de gente que quiere lograr buenas cosas, pero se rinde fácilmente, no aguanta. Entonces, un león de las ventas tiene resistencia. Primero, ética de trabajo, no para de trabajar. Segundo, resistencia. No importa las condiciones, siempre ataca, siempre está hacia adelante, siempre avanza. Tercer secreto para ser un súper león de las ventas, persuasión. Los leones de las ventas, como dicen por ahí, pueden vender hasta las piedras. Son aquellas personas que aprenden a comunicarse con certeza. Fíjate, ese es el gran secreto de la persuasión. El gran secreto de la persuasión no significa, como algunos dicen, saber hablar mucho, tener el don de la palabra. No, puede ser persuasivo sin tener el don de la palabra. Yo, por ejemplo, ahora llevo 641 transmisiones. Entonces, se podría decir, algunos dirán que yo soy bueno para hablar en público, otros no, yo no sé, pero antes no. Y aún así, no significa que seas bueno o no para hablar la persuasión. No viene de ahí la persuasión. La persuasión significa ser una persona con una certeza rotunda de lo que dice, saber lo que está diciendo, confiar en un producto o servicio y saber interconectar el producto con el beneficio que la persona está buscando. Entonces, ahí está la persuasión en realidad. Interconectar el producto o servicio con tú, interconectar el deseo de la persona con tu producto o servicio con una total confianza y certeza. Eso es persuasión. Un león de las ventas es una persona certera y persuasiva. Y el último secreto, son solo cuatro. Te había dicho cinco secretos, pero son solo cuatro. Te voy a dar algún otro ahí de los súper vendedores. Los grandes vendedores hacen seguimiento para toda la vida. Mira qué diferente, qué diferente y qué importante. Los grandes vendedores hacen seguimiento para toda la vida. No hacen seguimiento nada más para una hora, para dos horas, para tres horas. No te ven con cara de dinero. Los grandes vendedores, los leones de las ventas siempre están atendiendo a sus clientes de por vida, de por vida, de por vida. Hacen seguimiento y si no les compraron una vez, ya saben que ese es solo el primer paso para el siguiente cliente. Si alguien te dice que no, significa que todavía no está listo. Ese es un gran secreto de un león de ventas. No veo un no como no quiero. Un no es simplemente un todavía no voy a comprar. Porque finalmente todos van a regresar a la matriz de la energía, a la matriz del poder que eres tú. Quieres ser un león de las ventas, conviertes en la matriz del poder, la matriz de la energía, a donde todos quieren llegar, a donde todos quieren ir. Y por supuesto que vas a vender muchísimo más. Grandes secretos el día de hoy. Espero que te hayan gustado. ¿Qué te parece? Déjame comentario. Dale a compartir. ¿Te vas a compartir un león de las ventas? ¿Eres un león de las ventas? ¿Quieres ser un león de las ventas? Bueno, únete a nosotros porque por supuesto vamos a ayudarte con eso. Ya lo sabes, si no tienes estas características o tu equipo no tiene estas características, entonces no tienes leones de las ventas, tienes perritos de las ventas. Así que sácalos a todos y quédate solo con los mejores. Un abrazo para todos chicos y chicas. Muchas gracias por estar aquí en el episodio 641 de El Club de la Mente. Seguimos con el reto de mil libros en mil días. Por cada uno de ustedes hago esta transmisión. Un abrazo. Hasta mañana.